Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, wanna live this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, wanna live this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero, mi amor Quédate conmigo Bailamos, te quiero, amor mío 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 Bailamos, wanna live this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, wanna live this night forever ¡Vamos!